¡Suscríbete al canal! 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 Así es, en esa misma página de internet hay información acerca del programa que te hablé primero que se llama Driving Expectations, que en realidad traemos vehículos para que los jóvenes se monten en el vehículo, en el auto y puedan practicar con profesores que son profesionales en cuanto a, dan clases de conducir. En adición a eso tenemos las herramientas en esa página de internet que te dije, que es toyotateandriver.com y finalmente entonces tenemos el Vocal Up for Life o Abróchate a la Vida, que también ha dado unos resultados muy buenos en la comunidad. En cuanto a los padres, te puedo decir que hace poco tuvimos un estudio que Toyota encomendó a la Universidad de Michigan y a su Instituto de Transportación a ejercer. Lo que encontramos fue muy interesante, pero nada nuevo. Ahora lo hemos confirmado. Los padres son el ejemplo número uno que sus hijos e hijas van a seguir cuando se trata de manejar, de estar al volante. Claro, porque son los primeros que ven en el autoclave. Correcto, correcto. La relación que existe entre los hábitos que desarrolla al conducir un joven o una joven, es una relación increíblemente fuerte con el comportamiento de los padres que manejan. De hecho, 63% de los padres que manejan dieron a conocer que sí, todavía textean, envían mensajes de texto. Conocieron el pecado. Correcto. Algo que descubrimos, que fue muy interesante, en muchas ocasiones cuando el joven estaba manejando, el texto venía de papá o de mamá, escribiéndole para ver cómo estaban. Oye, una bonita, ¿cómo estás? Creando el peligro, tratando de salvar alguna cosa y creando el peligro. Correcto. Entonces, la importancia, o sea, lo importante es, como padres, qué ejemplo le tenemos que dar a nuestros niños y niñas, para que cuando ellos sean los que están en el volante, lo hagan de una manera responsable y siguiendo las leyes. Porque en realidad, en casi todos los estados en este momento, está en contra de la ley el manejar distraído. Bueno, en realidad hay tantos temas de hablar, ¿no? De que quizá podamos hacer un show completo. Así mismo es. Pero bueno, como decía, la página de internet otra vez, por favor. Les exhorto a que vayan a www.toyotatindriver.com. Ok. Y ahorita hablando de internet, internet ha sido la herramienta para, por ejemplo, cuando no existía internet, esto no lo podíamos haber hecho antes, ¿no? No podías haber dado a conocer tu mensaje tan fácilmente. Eso es así. Y curioso el punto que traes, Javier, porque la verdad que es así. Y como mencionó Javier, sobre las iniciativas y sobre Toyota Team Driver, que todas estas cosas se hacen usando el internet y los medios sociales en las redes de internet. Pero tengo que mencionar también, un paréntesis, que Toyota Latino fue responsable por traerme a Spanish Eyes. Ha sido una bendición excelente. Así que un shout-out. Increíble. Un shout-out a Toyota Latino. Bueno, gracias. En radio el tiempo se nos va un poco corto, pero repíteme otra vez tus páginas de internet para que la gente pueda seguirte y ver lo que estás haciendo con Toyota. Mi dos páginas son www.holdinoutforahero.org y también www.expresoconleche.com. Y gracias de nuevo, a la verdad que agradezco tanto, porque el internet es el futuro y a la verdad que no me imaginaba. Es imprescindible en realidad y gracias a ti y a Toyota también y a Javier Moreno por ver. Esta oportunidad estaré con ustedes. Gracias.